En el tintero, así quedó el pedido de un grupo de bonistas ad hoc de la Autoridad de Energía Eléctrica para que se levante la suspensión automática de litigios en esa corporación pública. Esta petición podría atraer al panorama la figura de un síndico que administra la autoridad, así como un aumento en las tarifas de electricidad. Con esta situación como escenario, son cada vez más los expertos que aseguran que la isla posee un enorme potencial para crear energía limpia, barata y renovable, para revitalizar nuestra economía. Para discutir los restos de nuestro sistema energético, nos acompañan Jesús Garay y José Torres, quien es presidente y vicepresidente, respectivamente, del U.S. Green Building Council, capítulo de Puerto Rico. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Hay potencial y luz más allá de la Autoridad de Energía Eléctrica? Bueno, definitivamente, desde el 2008 se conoce de estudios que ha hecho el Colegio de Mayagüez sobre energías renovables, donde podemos, en ese entonces, cuando la demanda era mayor, podíamos generar más del 150% de la electricidad que la isla consumía, simplemente con poner paneles solares en los hogares, que según la Autoridad de Energía Eléctrica, hay más de un millón, ¿verdad? Un millón de abonados. Así que, si contamos un millón de techos y le ponemos quizás 5 kilovatios, que es lo que consume una familia promedio de dos o tres personas, según el estudio, podemos generar lo suficiente y poder exportar. Y lo que usted explica es que ya el Estado de Derecho, o sea, ya hay leyes que viabilizan que esto ocurra. Háblenme sobre eso. Sí, eso es correcto. En el 2008 se crea la Ley 73 de Incentivos Económicos, pero también en el 2010 sale la Ley 83, la que crea el porfolio de energía y la que crea los fondos que hay actualmente para desarrollar el proyecto de energía verde, que es lo que se conoce. En la actualidad hay casi 10.000 proyectos de energía solar en Puerto Rico, gente que ya se han acogido a sistemas fotovoltaicos. Los fondos siguen. Se dividieron en algún momento en dos niveles, para comerciales y residenciales, bajo 100 kilos y sobre 100 kilos. Pero desgraciadamente los fondos se eliminaron para nivel 2, solamente quedaron para proyectos pequeños. ¿Son fondos estatales o federales? Son estatales, se generan a base de la venta de autos nuevos en Puerto Rico. Eso es lo que dijo el Estatuto de la Ley 83. ¿Y para este año fiscal todavía están asignados? Sí, se van a asignar ahora en septiembre, va a haber una emisión de fondos nuevos, de incentivos nuevos de fondos de energía verde. ¿Y esto es exclusivamente para paneles solares o hay un abanico de posibilidades más allá de la forma en que estamos generando la energía ahora mismo? Hay un abanico de posibilidades. La misma Ley 73 del 2008 habla sobre las alternativas de energía renovable, incluye hidroeléctricas, incluye océano termal, que es la diferencia que hay entre las temperaturas de las capas en el océano, la océano motriz, que es por el movimiento de las olas, la eólica, que es la de viento, la solar, en fin, biomasa, prácticamente todas las tecnologías renovables. ¿Todas tienen posibilidades o ustedes que están en esta área económica? ¿Cuáles son las áreas que quizás deberíamos enfocarnos o concentrarnos más allá de la solar, que es la más popular? El fotovoltaico es el camino a seguir. También tenemos oportunidades en eólico, pero sabemos que el eólico, los estudios nos indican que está en el mar, no en tierra, en Puerto Rico. En el este de Puerto Rico, en el mar, tenemos estudios sobre 30 años que nos indican dónde es que tenemos que construir. Pero desgraciadamente sale mucho más costoso construir ahí. En Puerto Rico tenemos dos fincas en la actualidad para ello. Pero debemos seguir en renovables y no seguir en la transición que se nos trata de poner con el gas. El gas natural es una transición a algo que nos va a llevar a ningún lado. Debemos poner todos nuestros esfuerzos y ese dinero que estamos asignando al gas natural a renovables y dirigirnos. Y cuando habla de renovables, de enfocarse más en la energía del sol. Sí, sobre todo. Por eso es que vamos a tener esa actividad en el Colegio de Ingenieros. El próximo 31 de agosto, jueves, están todos invitados. Pueden obtener información a través de la página de Agenda Ciudadana, a través de la página del U.S. Green Building Council. En Twitter nos consigue por Andy Garay, todo con Y. Donde vamos a estar hablando sobre el transbordo de energía. ¿Y qué es el transbordo de energía? Según la ley lo define, es cuando tú transmites energía generada por un tercero. En la generación distribuida puede ser una comunidad que tiene un terreno en un área impactada y no pueden ellos generar su propia electricidad en los techos porque es un condominio, pero tienen ese espacio disponible. Ellos podrían generar electricidad y vendérsela a una farmacia que queda en un Macau y ellos están posiblemente en Dorado. Y le pagarían una tarifa a la Autoridad de Energía Eléctrica como un peaje cuando uno se monta en la autopista para transmitir esa electricidad. Y es bien, bien interesante el tema y tiene mucha posibilidad. Sí, y democratizar la energía. Democratizar la energía. Vamos a tener profesores hablando sobre el tema, sobre comunidades solares y además sobre lo que llaman las redes inteligentes. Gracias por estar con nosotros, 31 de agosto de 1 a 5 en el Colegio de Ingenieros y Agremesores de Puerto Rico. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos.